El futuro que no viene Y el pasado Hola Hola Yo vivo siempre tu programa Si, te gusta ¿Cómo se llama? Yo, Mili No, el programa Bueno, vos también ¿Cuántos tigres mataron para hacerte esa remera? Bueno, Nene, te desubicaste un poquito, me parece, ¿no? ¿Me podés esperar en el bar, que después voy? En el bar Te espero, tigres En el bar En el bar En el bar Ay, este chico va a llegar muy lejos, ¿eh? Con esa pinta y esa personalidad Ay, bueno Vos tranquilizate un poquito, ¿viste? Porque ya tiene duro en el... Fue un comentario No, te lo aclaro, por no dudas, ¿viste? ¡Bárbaro Valentín! Rey Te quería dar las gracias por la colaboración De nada ¿Sabés que estuve pensando? Que tendríamos que salir una noche los cuatro juntos, ¿no? Con Carla Me parece que ustedes dos nos llegan muy bien No, no puede ser Pero no importa, porque eso con el tiempo va a cambiar Cuando nos conozcamos un poquito mejor vas a... Bueno, déjame ver que puedo hacer cualquier cosa te llamo, ¿sí? Ok Mi amor, estuviste bárbaro Valentín Bueno, ¿qué decís, campeón? Después de tanto tiempo Che, pero parece que te cayó bien el casamiento, ¿eh? No, déjate de joder y hablá que nos conocemos bien yo y vos, dale Pero te digo en serio, Guevara Te veo fuerte, te veo... Con buen aspecto Afeitadito Que te pásate para el otro lado, ¿eh? Dale que no tengo tiempo para contorrear Tengo que laburar, dale a Blas, ¿qué? Bueno, está bien, perdóname Está Es un poco la emoción Es mucho tiempo Pero está bien Bueno, resulta que yo había organizado una pelea para dentro de unos cuantos días Sí Con este chico Tobi Montalbano Que es un poco el éxito ahí de la zona de Defensores Unidos de 9 de Julio ¿Te acordás de eso, no? Me está jodiendo No debutó Guevara ahí hace 20 años Mirá de la que estaba hablando, ¿eh? Y no lo noqueó, el perejil ese Bueno, resulta que... Que mi chico agarrá y... Y... Tuvo problemas con el auto, se lastimó y... Yo cuando me enteré me quería matar ¿Y qué hago? Me pongo a buscar el número para ver si encontraba a alguien que podía perder en el lugar de él A que no sabés qué encuentro El número de Guevara Claro Y eso para mí es una señal, campeón Después de 20 años en el mismo club ¿Qué me contás? No Esta pelea La tenés que hacer vos, Guevara Yo te quería decir... Ay, yo también Bueno, decime No No, habla, por favor No, no, habla vos No Que te quería agradecer Por el tema de mi esguince Que me ofreciste cuidarme Y que además Guido llegó a cualquier hora a tu casa No, no Te entiendo La próxima vez tratás de que me llame Por lo menos que me avise Pero es lógico Porque bueno, vos estabas con tu piel O de tu marido No, no, lo que pasa es que pensamos que te iba a avisar Fede y... Ay, Dios mío, te juro que con esto de Hugo en el fondo la verdad que fue un bajón Pero es lo mejor que me podría haber pasado separarme, ¿viste? Es como esas muelas que te... La tenés ahí jodiéndote meses y meses O sea, que vas al dentista y le pedís que por favor te la arranque Al principio duele, pero bueno, después es como un gran alivio, ¿no? Que... Hay razón en eso De todas maneras, bueno, vos sos joven, linda, talentosa ¿Eh? Gracias Vas a encontrar un hombre como la gente, seguramente Bueno, no es tan fácil encontrar a alguien que valga la pena Además, no sé, estoy como con una fobia con los hombres No creo que me enganche con nadie muy rápido Y te soy sincera, me siento tan atractiva como una especie de mamuto resfriado Eso lo decís ahora, pero cuando pase el tiempo vas a ver que... Vas a cambiar de opinión Ya te dije que me fui del vos ¿Eh? Que no te entra en el mate No va más, se terminó Mira, Guevara Para mí no estás para retirarte Y después que... ¿Cómo te vas a ir así? Sin un homenaje Sin una pelea de despedida ¿Y qué quiere? Que reparta tarjetas, así Avise que van a hacer tira Dejate de joder Arselmo Bueno, mira Si vos decidiste retirarte Allá vos Para mí Esta es la mejor oportunidad para hacerlo a lo grande ¿Eh? En el club después de 20 años Donde la gente te ovacionó como loco Pero, Guevara, vos no te acordás como te quería la gente Los amigos que dejaste Mira, yo cada vez que voy para allá Me vuelvo el loco preguntándome por vos La gente te extraña, Guevara Y te siguió siempre, créeme Sí, más bien Que lo extraña, Guevara Ya, Guevara Que hay mucha plata Cinco lucardas para vos solito Y tu mujer Y ahora que te casaste Te van a venir muy bien Cinco lucas Ajá ¿Quién es el Ferejique Que pone cinco lucas En nueve de julio Para una pelea de vos Y encima con el chitrulo ese Dejate de joder Arselmo Dejate de joder Mirá que sos desconfiado, Che Ah, pucha Te voy a contar Resulta que hay una Una empresa de galletitas Que hizo un arreglo con la municipalidad Para invertir a cambio de De, bueno Que le cobren menos impuestos ¿Me entendés? Pero la plata es segura, ¿eh? Eso sí La plata es segura Ay, Guevara Yo no sé por qué Me mato por vos Mirá, sé una cosa ¿Qué? Pensalo Y después me llamás No Mejor no lo pienses Sentilo Y el sí Te va a salir solito Pero eso sí Llámame esta semana Porque Si el viernes no cierro el trato Estoy frito Acá te dejo Mi teléfono Llámame, campeón El futuro que no viene El pasado que...